Muy buenas noches amigos y amigas, sigue la programación de Déjate de Historias y a esta hora nos toca a nosotros, a los que y a las que les traemos un cuento, una narración para adultos que esperemos que una vez más sea del agrado absolutamente de todos ustedes. Esta noche tenemos el gusto de compartir charla y relato con Francisco Delgado Iribarren Cruz, es un muchacho muy joven, es licenciado en Derecho, diplomado en Relaciones Internacionales, periodista y escritor, ha publicado ya un total de ocho libros y es un viajero incansable, de esos viajes vamos a hablar también. Francisco, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Julia? Muy buenas noches. Gracias por venir ante todo. Muchas gracias a vosotros. Y una cosa, de pequeño eras una especie de pitagorín, de niño prodigio porque sacabas sobresalientes matrículas de honor, de verdad que tus padres debían estar felicísimos del niño y de comentarle a los vecinos, fíjate mi niño que cómo me estudia. Bueno, por supuesto que estaban muy contentos, yo también lo estaba porque era la recompensa a mi esfuerzo y mi padre especialmente, que era el que ponía mucho énfasis en que sacáramos las mejores calificaciones que pudiéramos cada uno y me acuerdo que yo siempre le hacía la broma al llegar las evaluaciones de que había sacado tres sobresalientes de diez y luego le decía que no, he sacado cinco y luego al final le decía la verdad, que he sacado diez y se ponía muy feliz y más tranquilo, se quedaba más tranquilo. ¿Y tus primeras lecturas a tus cinco, siete, diez años? A ver, ¿qué era lo que se llevaba entonces en cuanto a literatura infantil? Sí, bueno, de la edad exacta no te puedo decir, pero las lecturas que más me marcaron en la infancia en general, no recuerdo si empecé con siete o con diez o con doce años, pero la colección de los cinco sí que me marcó mucho y me atrapó mucho, me acuerdo que me llegué a leer un libro del tirón un día y lo tengo como un recuerdo importante en mi infancia, Otra aventura de los cinco y luego la colección de libros del barco de vapor y luego aparte una serie de clásicos que tenemos en casa, la colección auriga como La isla del tesoro, Robinson Crusoe, La cabaña del tío Tom, que me impresionó mucho y aparte, pues no sé, como anécdota recuerdo que me leí el Génesis y el Éxodo a los trece años que también pues me fascinó. Un pitagorín, lo que yo te digo, ¿eh? Oye, Versos dispersos es uno de tus libros de poemas porque te gusta mucho la poesía y porque también muy jovencito, pues decidiste desahogar tu emotividad en este género, en la poesía, ¿verdad? Sí, bueno, ese de mis ocho libros, este es con el que me siento un poco más inseguro, en el sentido de que es el más personal y el más íntimo de todos. Yo siempre digo que es un batiburrillo de poemas que tenía inéditos hasta la fecha y decidí publicarlos todos en un libro, entonces el hilo conductor creo que es un poco débil quizá y debo decir, si soy sincero, que lo quiero ser, que hay poemas en ese libro de los que estoy muy orgulloso y otros que, digamos, me los perdono, me los consiento porque, bueno, estoy empezando, pero que posiblemente si fuera un libro posterior a lo mejor tendría más cuidado. Francisco, Namaste Kathmandú, este es un libro de viajes y también un libro de voluntariado, la crónica periodística de un diario íntimo, te gusta a ti decir. ¿Qué fuiste a buscar al corazón de Nepal? A ver, ¿fuiste como periodista, como escritor, pero también como ser humano que necesitabas contactar con aquella realidad? Sí, la verdad es que yo he llevado un tiempo queriendo hacer un voluntariado, a ser posible fuera de España, ¿no? Y también tenía muchas ganas de conocer países distintos porque había estado en países occidentales hasta ahora, pero no había ido tan lejos, ¿no? Como hasta Nepal. Entonces, se juntó un poco todo y vi el proyecto adecuado que fue en Nepal a través de una ONG de España y decidí ir ahí. Entonces, bueno, fue todo uno, ¿no? Entonces, bueno, era un proyecto con niños pequeños en Kathmandú, bueno, entre 8 y 17 años y la verdad que me impactó mucho el país, ¿no? Porque al ser todo tan distinto a España, era mi primera vez en Asia, en todo el continente, y todos los colores, los sabores, las personas, la cultura, los templos, todo absolutamente nuevo, ¿no? Lo cual es muy enriquecedor y da mucho juego luego para escribir un libro. Los niños de Kathmandú, ¿a qué juegan? ¿Al fútbol y son fans del Real Madrid o del Barça? ¿Lo mismo, no? Sí, son muy fans del Real Madrid. Llevan las camisetas, seguramente. De Barça, llevan, algunos sí, porque algunos padrinos de España les mandan... Les hacen llegar las camisetas. O les hacemos llegar algún regalo y juegan mucho al fútbol, es verdad que en condiciones mucho más precarias que aquí, ¿no? A veces juegan con chanclas, que lo cual impacta, ¿no? Para mí que he jugado con botas toda la vida. Y juegan en chanclas, juegan en patios llenos de basuras, con cristales, lo cual me enternece un poco el corazón. Y luego, pero juegan a juegos normales como otros niños, pues con una pelota o al pilla-pilla, al escondite. Vamos, creo que como cualquier otro niño. A lo que no juegan, evidentemente, es a la videoconsola, que es a lo que yo jugaba mucho con la niña. Bueno, triste y no, por los pros y los contras de start-up. Puede ser una ventaja para ellos. Exacto. Esto, pues pasamos ya a tu relato, ¿eh? Creo que lo vas a extraer de este libro, ¿eh? Sí. Voy a estar un momentito a cámara el libro, para que él no vea nuestros espectadores, correcto, ¿eh? Namaste Kathmandu. Bien. Adelante. Voy a leer un fragmento, que es como una pequeña historia dentro del libro, ¿no? Despierto con dolor de cabeza y la nariz medio taponada. Doy un paseo hasta Buda, la estupa de Buda, y llego bien, a la primera. Voy haciendo fotos a la gente, mientras doy una vuelta, en el sentido de los budistas, a la plaza. Paro donde las palomas. Una niña con un gracioso gorro de lana les tira comida, junto a dos monjes. Les hago fotos. Me centro en la niña, de unos 6 o 7 años, que tiene la cara y las manos sucias, y una sonrisa simpática y encantadora. Me siento en una heladería próxima. De repente, ella se acerca y empieza a mirar las fotos en mi iPhone 7. Las va pasando con el dedo. De vez en cuando me mira y se ríe. Le gusta mirar las fotos, me aclara una joven sentada al lado en la heladería. Esta es de Kazajistán y ha venido a Katmandú a estudiar sobre el budismo, aunque no es budista. Al poco se acerca su padre y se despiden. Nice to meet you. Un gusto conocerte. Con la niña no puedo hablar en inglés. No lo entiende. Así que se me ocurre decirle los nombres de quienes salen en las fotos. Diego, Javi, Pedro, Cristina, Sara, Pachi. Así descubre mi nombre. Cuando volvemos a las suyas, al fin descubro el suyo. Sonia. Ya vistas todas las fotos, me mira con sonrisa embaucadora y me pide algo. Creo que dinero. Después me dice claramente. Ice cream. Helado. Esa idea me gusta más. No me puedo resistir. La niña me señala en el cartel el helado que quiere. Una especie de polo magnum de chocolate por fuera y vainilla por dentro. Pago las 140 rupias, un euro y pico, y me despido de ella, posando la mano levemente sobre la borla de su gorro. Mientras ella mordisquea, feliz, su trofeo. Y sigue al día siguiente. He quedado a las 10.45 con Dappel junto a la campana de la paz para ir a Patán. Ella dijo la tarde anterior que tenía intención de ir para hacer unas compras y yo pensé que era una buena idea compartir el taxi. De camino hacia la estupa de Buda me compro una mascarilla por 200 rupias, unos 2 euros. Los efectos benéficos sobre el cuerpo se perciben de inmediato. Después de dar una vuelta a la estupa, me quito el abrigo junto a la ladería del día anterior. Entonces se acerca a mi Sonia. Me alegro de verla. Me mira y sonríe. Ya sé lo que me va a pedir. Ice cream, helado. Me señala el mismo de ayer y se lo compro. ¿Quién diría que no? Un niño chino de unos 12 años que está sentado al lado se levanta, se me presenta y me da la mano diciéndome que soy very kind, muy amable, preguntándome cómo me llamo y de dónde vengo. Una mujer mayor que pasa por ahí me pide dinero. Le ofrezco algo de la heladería y termina pidiendo un café. Sonia se come su helado utilizando también para ello su otra mano. Veo que un moquillo le humedece la cara. Así que saco un Kleenex y se lo ofrezco. Lo coge muy contenta y ante mi sorpresa lo separa en dos pañuelos distintos sin romper nada. Utiliza uno de ellos para limpiarse la nariz. Ante mi sorpresa mayor coge el papel que le queda y lo descompone en otros dos papeles distintos con sumo cuidado sin romper nada. Así me ha dado una valiosa lección y ha sacado tres Kleenex de uno yo que me los fundo en un santiamén. Con los dos mini Kleenex restantes se limpia la cara. Espoleado por el buen uso que hace de ellos le regalo un segundo Kleenex. Sonríe con su mirada pilla y lo vuelve a descomponer en tres piezas sonándose y limpiándose con ellas. Luego ve unas cuantas fotos en mi iPhone le presento a Nima y a Urgen y llega la hora de irme. Estamos hablando siempre de niños pobres o de barriadas que en fin donde se ve claramente la falta de medios la pobreza. Porque el nivel de esta gente sigue siendo de país terremotista. Es un país muy pobre creo bueno vi que no está entre los diez más pobres del planeta como sí que estaba hace unos cuantos años yo creo que han crecido bastante los últimos años un poco arrastrados por China e India porque está justo entre esos dos países. Yo quizá esperaba tampoco se puede comprobar así a simple vista pero bueno quizá no está tan mal como yo podría esperar en un primer vamos a la hora de ir no hay tanta miseria aunque evidentemente hay una pobreza muy importante y chabolas y basuras en las calles que quizá es lo que más me ha impactado. Y la ONG de la que nos has apuntado alguna cosita ¿qué hace exactamente en la que tú también estás colaborando y a lo mejor más gente más periodistas más escritores? ¿Cuál es la misión de esta ONG? Bueno es una plataforma española que se llama Viajes Solidarios Tumaini que lo que se encarga es de poner en contacto a gente que quiera hacer un voluntariado desde España a otro país y los pone en contacto con pequeños proyectos que tiene en nueve países creo que son quizá habrá más en tres continentes en América del Sur en África y en Asia tienen en Kenia en Tailandia en Nepal en Bolivia y yo pues me pusieron en contacto y los que llevan el proyecto ahí en Nepal son españoles también es una vasca y un gallego que llevan este proyecto Francisco Delgado ¿y en qué países has estado? ¿has viajado? no sé si como periodista o también por esa ansia esa curiosidad saber en qué condiciones viven bueno pues justo este año en el mes de enero he estado en Tailandia he estado 35 días en Tailandia que espero que sea el título de mi próximo libro y bueno luego aparte he estado dos meses y medio este año también en Londres por motivos de trabajo y luego bueno pues he tenido la suerte de estar en las principales capitales europeas en París varias veces en Bruselas Berlín Roma en Lisboa en Fátima estuve que contrastes entre unos y otros ¿verdad? claro más en Occidente he estado en Canadá Estados Unidos y Marruecos también oye como periodista ¿qué retos te planteas? estar en el lugar del conflicto bélico estar donde se está produciendo un desastre natural con las consecuencias de desastre y muerte ¿qué querrías hacer como periodista? pues en periodismo casi cualquier reto que se me planteara yo lo aceptaría muy gustoso porque la verdad es que el periodismo pues me encanta es una de mis pasiones pero por decir uno quizá el columnismo de opinión es un género que me gusta mucho que me atrajo mucho desde pequeño yo admiraba a los columnistas y me encantaría en algún momento en un futuro ser columnista en un gran medio español y periodismo de investigación por ejemplo eso son palabras mayores también ¿no? sí todo vale ¿no? sí son palabras mayores no leería ascos ni mucho menos pero bueno pues si se me planteara la oportunidad sí que lo cogería tenemos varios libros aquí encima de la mesa y nos vas a hablar muy brevemente de cada uno de ellos enseñándolos también brevemente a cámara anda bueno pues ya que me das la oportunidad quiero enseñar a nuestros telespectadores recuerdo que estamos hablando con Francisco Delgado escritor, poeta y viajero pues quiero enseñar a nuestros telespectadores El ficcionario que es el segundo libro que publiqué es un diccionario de palabras inventadas inspirado en el diccionario de Coll el famoso humorista José Luis Coll y bueno una serie de palabras como adulteiro infidelidad conyugal cometida en Galicia barquímetro sistema para controlar el tiempo que lleva un barco en un mismo amarre etcétera entonces es de palabras inventadas en un tono de humor que yo creo que le suele divertir y gustar mucho a la gente y bueno ya que estábamos hablando antes de columnismo de opinión quiero enseñar el libro que es justamente de columnas de opinión que lo publiqué en el periódico digital El Imparcial durante algo más de un año presidido por Luis María Anson y son mis 54 que son columnas de opinión sobre distintos tipos de política de cultura de temas de todo tipo hay alguno incluso escrito en versos se llama Tiempos difíciles y los dos están en las principales librerías online por si alguno interesará Muy bien Francisco en Europa Press has trabajado como editor web y community manager y pienso yo que hoy día no somos nadie si no tenemos pues un nivel de informática y además nos han puesto 20.000 me gusta a nuestras cosas si es así tanto como nadie porque la dignidad humana está por encima de la tecnología afortunadamente pero bueno así que es verdad fuera de bromas que es cada vez más importante y que efectivamente y no ya solo para trabajar de periodista también evidentemente sino como cultura general o sea un escritor para saber cómo funciona el mundo el comercio la cultura todo hay que tener unas nociones básicas y la cultura general no se puede abstraer de la tecnología y de la informática por supuesto En tu faceta de poeta no se venden muchos libros de poemas que digamos pero aún así todo el poeta el escritor poeta insiste y os cuesta muchísimo publicar y a veces tenéis que pagaros vosotros mismos la edición la publicación de ese libro aún así hay que seguir escribiendo poesía Sí el que lo hace generalmente es porque tiene la pasión esa y porque cree en la poesía más allá de las ventas y no piensa tanto en las ventas como en lo que siente en lo que escribe y en que eso va a llegar a comunicar a otros y a lo mejor 100 esos 100 son mejores que 100.000 si esos 100 lo valoran más y bueno pero afortunadamente hay que decir también que cada vez hay más editoriales como es el caso de la que me publica a mí que lo ponen un poco más fácil especialmente para que los que no han publicado puedan empezar a publicar Pues hemos estado tan a gusto escuchando a este hombre Francisco Delgado Iribarren Cruz que nos ha venido a traer su relato y a hablarnos de lo que hace y lo que hace es muy interesante siempre tan interesante que te invitamos para otra ocasión ¿sí? ¿aceptas la invitación? Por supuesto sí, yo encantado de estar aquí Bueno y a ustedes siempre les invitamos a que estén en la sintonía en la sintonía de esta gran cadena de televisión déjate de historias por nuestra parte nos despedimos ya muchísimas gracias por vernos también a nosotros muy buenas noches y y Gracias por ver el video.